¡Vámonos! Aca Buenas noches Hola Dígale A su jefe que vaya para allá Si hay que decirle Ahorita le voy a A marcar Buenas noches Hola Buenas noches Sí Mira, mira Vengan, 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 vengan Acá, acá, acá Ahí, ahí enfrente Mira, mira Arriba, arriba No mames ¿Qué es lo que está ahí payaso? Mira, mira Mira Miren amigos Ahí está alguien arriba A ver Echale la luz Déjale, le acerco acá Amigos Le voy a poner zoom, miren Miren Ahí está el zoom Ah, no macho Alguien de blanco, una mujer ¿Es la que estaba de este lado o no? Sí, compa Madre Ey ¿Quién eres? Mira allá Ah, no mames Mira Ey Ahí se ve clarito, compa A su madre Mira cómo se desvanece Mira, mira, mira Se perdió Se está perdiendo, se está perdiendo ahí en la maleza Señora Allá va, allá va Allá va Y la estoy captando yo Allá va amigos Allá va enfrente Allá va enfrente, miren Miren, miren, miren Miren Ahí está, allá está Miren Ahí está ¿Quién eres? Suscríbanse al canal amigos Dejen un like por favor Compartan los videos Échenos la mano ¿Qué era? Como que hacía unas señas media raras, ¿no? Como que levantaba Allá arriba, compa Allá arriba se vio también otra ¿Otra? Hasta allá arriba, ¿no? Sí Se vio como Como una luz Mira, mira, ahí Ahí, ahí, ahí 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 donde echa Ahí Buenas noches Allá arriba, compa Sí, ahí se vio Sí lo miré yo Sí, ahí se vio Agua Ey, qué piedra Me andan tirando Qué pedo con eso Que se vio allá arriba Pero acá también Fue lo mismo Que se vio acá, ¿no? Sí, compa Acá, este lado Acá donde le estoy Enfocando Pues ese lado, amigo Se vio Eso mismo Uy Están llorando, compa Están llorando ¿Quién llora? Hola ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí En este lugar? Ahí está enfrente, payaso Ahí está enfrente Ahí está enfrente Mira Ahí está enfrente Ahí está enfrente Mira Mira Ahí está Ahí está enfrente Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Chéquenla 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 Se perdió Ahí en las hierbas En las hierbas Se perdió Se perdió Allá va Allá va Allá va Allá va Mira Ahí va entre las hierbas Amigos Ahí va Cruzando el payaso Ahí va Se perdió Se perdió Se perdió Se perdió Allá va Enfrente Enfrente Amigo Uy Uy Acá arriba Acá arriba Acá arriba No mami Acá arriba Uy Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Caray Cómo cruzó hasta acá Tan rápido Ahí está enfrente Miren Miren Ahí va Como se cruzó Tan rápido Mira Mira Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Mira 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 Hola Baja Uy Uy Acércate ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí en este lugar? Eres un demonio ¿Quién eres? Uy Uy Están llorando Uy 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 Allá va Allá va Mírala 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 ¿Qué haces aquí? ¿Qué busca? Uy Uy Camina acá Compa Muy rápido Amigo Se mueven Se mueven Súper Rapidísimo Se mueven Súper Rápido Uy 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 Está llorando Está llorando Uy 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 Están llorando Uy Está llorando Compa ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? ¿Qué es lo que buscas? Señora Uy 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 Aquí voy Aquí voy ¿La estás viendo? Aquí estaré ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí se metió el matorral Ahí se metió Mira ¿Dónde? Ahí Mira Mira eso Uy Y para acá llora Como payas ¿Dónde está llorando? Oye los perros ¿Están sintiendo eso? ¿Alguien llora acá? Uy Uy Mira compa ¿Dónde está? Acá a este lado ¿Dónde estás? Muéstrate Acá güey Vente, vente Venga Ahí va Ahí va Ahí va Uy ¿Eso qué fue? ¿Eso qué fue? ¿Qué fue eso? Fue un animal Fue un animal Aquí Fue un animal Pero muy bien Cañón Sí ¿Quién eres? ¡Ey! Muéstrate Ahí está enfrente de ti No payaso Mira cómo está moviendo el árbol Está moviendo el árbol Bien harto Mira ¡Uy! 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 Sí, sí Ya lo escuché Uy Aquí está otra vez Mira ¿Dónde está? Muéstrate Aquí está Aquí está Bueno Vaya arriba 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 ¡Uy! ¡Uy! Mira que ya Como llora Aquí está Mira güey Ernesto Acércate Acércate Ven A ver Vente Vente ¿Quién eres? ¿Qué buscas aquí? ¡Ey! ¡Uy! ¿Qué estás buscando aquí? ¡Uy! La llorona ¿No güey? ¿Será la llorona? La llorona Es la llorona Agua Esa madre no es nada bueno No Ese es un demonio Esa cosa La llorona Es un demonio Sí Hay que tener cuidado Ernesto Sí Escucha como un animal ¡Uy! ¡Uy! ¿Cómo la verdad? Allá arriba güey No se ve nada Más berrea Pero no se ven Yo no alcanzo a observar nada ¿Ustedes ven algo allá? ¿Ustedes ven algo allá? No se ve nada ¿Qué pedo? ¡Uy! 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 ¡Aca abajo! ¡Uy! Me atoré ahí ¿Por acá abajo se oyen? A ver, a ver Está llorando güey ¿Qué pasa güey? Oye, se me llora lejos güey Peñal de que está cerca Exactamente lo que te iba a decir ¡Uy! ¡Uy! ¡Está por acá arriba! ¿Se oye por acá arriba? ¿Por acá era esa dirección? ¿Se oye por esa dirección de acá no? ¡Uy! 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 no manche eso está allá arriba y no se alcanza a observar quipido el ganado compa pues si hay ganado no hemos visto ni uno lo que más hay son caballos y lo que más hay son caballos aquí y ese no le hace como caballo el ganado lo echan allá afuera de la cerca porque pues ya no entran ahí por la puerta ¿quién eres? eres el mismísimo satanás pues si una vez hazte presente aquí con nosotros a ver somos un trío hazte presente uy ese es para allá arriba payaso para allá arriba era oye para allá para allá para aquella loma de allá mira para allá para allá arriba hacia allá dale por ahí era güero ¿por dónde? por ahí vamos a ver amigos porque acá se escucha algo berrear acá arriba miren no se alcanza a ver nada pero vamos a ver ahorita qué es lo que podemos encontrar está llorando alguien como una mujer ¿quieres ayuda? hey ¿qué? ¿dónde? ¿dónde? ¡ah! ¿de veras? no manches ahí enfrente amigos miren ahí se está viendo ahí se está viendo miren ese bulto que está ahí entre la pata del árbol miren ¡ah! no mames miren ahí está la pata del árbol ¡hoy! es la que está llorando ¿hola? no es más al fondo te digo ¿por qué lloras? pero hay que no correr porque se nos puede ir ya vamos a hacer algo hay que buscar una inteligencia para para acercarnos para acercarnos y llegarle muy despacio compadre oigan ahí está alguien de blanco y se escucha llorar allá al fondo a ver vente vamos a acercarnos hay que correr bueno Ernesto vamos vamos aquí voy aquí voy aquí espérame espérame no griten no griten no griten para para que no vaya a correr pero está la que está llorando no se mueve ¿qué? pues no se mueve ¿dónde es esto? ¡eh! hombre que está bien suelta es aquí miren ahí está pero no se mueve no tiene pierna ¿cómo que no tiene pie? ¿cómo que se me envuelta ahí nomás? no se se me envuelta ¿hoy? ¿hoy? nunca iba a visitarme no pero y es que aparte no se mueve ¿hoy? pero parece que no tiene pierna ¡hoy! 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 va acá arriba ¡hoy! ¡hoy! y ella fue la que le hizo como tenedor de zorro era un base vamos cerca Oye Vamos a hacer canto Oye 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 A ver, a ver No manche Tenemos Señora Señora No, es que lo que te digo Que no se mueve ¿Quién eres? No se mueve Eres el mismísimo Satanás Oye Ojalá que se dejara Amigo, no queremos No queremos corretearla Para que no se nos vaya Ojalá Ya la voy a prenderla Otra luz ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? Uy Uy, no mames Uy ¿Quién es usted? Buenas noche Ya se murió ¿Quién eres? Uy ¿Quién es usted? Está llorando ¿Le podemos ayudar en algo? Hola ¿Le podemos ayudar en algo? No No mames Uy ¿Y los perros como están inquietos? ¿Oye? No mames ¿Cómo tiene la cara? ¿Le alcanzas a ver? Uy Oye Uy La llorona ¿No? ¿Sí será la llorona? La llorona Uy Uy, mamá Cómo eres horrible Nos acercamos, mamá Acércate, vamos Oiga La cara, la cara, la cara Lo tiene como desfigurado, ¿no? ¿Me puede enseñar su rostro? Uy, cómo le hacen un manchismo Pues se ve bien insistoso su rostro ¿Nos puede enseñar su rostro? A ver, me voy a, me voy a Ura, agua, 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 agua ¿Qué está levantando? ¿Qué va a levantar? Mira ¿Qué va a sacar de allí? Le voy a levantar él Levantaselo, compa, a ver Levantaselo, compa Uy, uy, uy ¿Me puede enseñar su rostro? Levántaselo, levántaselo, compa Levántaselo, levántaselo ¿Me puede enseñar su rostro? No mames, qué huevotes, güey Qué huevotes Mira su cara, güey, su cara, su cara No mames No mames, no mames No mames, no mames No mames La tiene descarnada, ¿no, güey? Sí, güey A ver No me vaya, no me vaya a golpear No me vaya a golpear No me vaya a golpear No mames, no mames No mames, payaso No mames, mira Mira, mira, mira su cara Mira su cara, güey Su cara Su cara Ah, no mames Mira su rostro, güey La lista, ¿cómo la tiene? Mira su rostro, güero No mames, no mames Ven, güero, ven, mira Mira, güey, güera la cara, güey Amigo A ver, voltea No mames Mira, mira Ah, la mirada que tiene No mames, no mames, no mames No mames, no mames Ay, güey ¿Ya viste? No mames Está horrible Está horrible, güero Ay, Dios mío Está horrible su rostro, güero No manches, Dios mío Acércate Acércate, güero No, este es un demonio, güey Sí, este es un demonio Este es un demonio Güero Es un demonio Este es un demonio, güey Sí, güey Mira, mira, mira Mira, se está levantando Se está levantando, güey ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Se está levantando Uy, güey, no manches ¿Qué hace aquí? Comparta Comparta Suscríbase al canal Activen la campana No es en todas las notificaciones No sé si Pues dicen que la llorona Es un demonio, güey Compas, creo que volteó a verme Volteó a verme Mira, mira Mira, mira Mira Ay, Dios mío ¿Qué busca? ¿Quién más está contigo? ¿Qué está haciendo? Acércate, acércate Acércate Vele el rostro Vele el rostro de cerca Mira, mira su rostro, güey Levantale su cabello Levantale su cabello, güey Levantale su cabello, güey Levantale su cabello, güey ¿Cómo le hacían? ¿Podemos platicar con usted? ¿Podemos platicar con usted? A ver, muestra su rostro ¡Oh, no manches! ¡Muestra su rostro! ¡Oh, no manches! ¡Está lo frío! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Muestra su cara! ¡No lo vamos a agredir! ¿Qué tienes ahí? ¿Qué busca? ¿Está buscando algo ahí, no? ¿Es bruja? No, es la llorona, güey No, es la llorona Es lo que te digo ¿Es la llorona o será bruja, compa? ¿Qué creen? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué tiene ira? Está sacando algo de ahí ¡Uy! ¡Uy! ¡Hola! Aquí está su rostro ¡Se lo grabé! Díganme, estoy grabando en YouTube Terror al Máximo ¡Clarito, clarito, compa! Miren, amigos, miren Le voy a poner tú, miren ¿Quién eres? ¿La llorona? O es, no tiene O una bruja ¿Quién eres? ¿Y qué estás haciendo ahí? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, sí! Está bien feo, güey Está bien feo Es la llorona ¿Es la llorona? ¿Eres la llorona? Aguas, 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 aguas ¿Cómo le hace, güey? ¿Como carnero? ¡Uy! ¿Qué hace aquí? ¡Uy! Mira, compa Luz allá arriba, mira ¿Dónde? Allá al fondo hay luz Pero como una Como que está bajando algo de rojo Como una Aguas, aguas, aguas ¡Allá va, allá va! ¡Ey! ¿Dónde vas? Aguas, aguas, compa Ahora Aguas, atrás, atrás Ahí está, ahí está Ahí viene, 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 viene ¿Qué es usted, bruja, o qué es? Sí, es la llorona Pues es un demonio No te va a hablar No te va a contestar, güey Esa es la llorona Esa es la llorona Por como le hace Como chilla, pues Miren cómo se ve ahí Su cuerpo Háganse para atrás Mantengan una distancia Compañeros Eso es un demonio Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡Uy! ¡Aquí atrás, güey! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá atrás Allá está arriba Allá está arriba Mira, payaso Aquí la estoy captando Mira Mira, ven, ven, ven Aquí está otra, güey Miren A ver Alguien cuida Cuida aquella, güero Cuida aquella ¡Ey! Mira, amigos Le voy a poner un... ¡Hola! ¡Carajo! ¡Qué pedo! Se está perdiendo, ¿no? Ahí se alcanza a ver Ahí está, ahí está, ahí está Mira Ahí está ¿Es la misma? ¡Es la misma! ¡Es la misma esa! Mira ¿A poco se trasladó tan pronto ahí? Sí, yo apenas la vi A ver, ¿dónde está? No, compa Yo vi cuando se subió, güey Pero es mucho pedazo Es mucho cerro Mira Es la misma, compa ¿Qué pedo? No, está bien Cañón, ver, bien Gracias ¿Y para caminar para allá? No, no Esto sí es un demonio Es la llorona, güey ¡Uy! 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 ¿Y se podrá subir para arriba? Está bien feo Está bien difícil Está bien difícil, la neta Pero si quieren intentarle, vamos Pero ahí ¿Tendrá algo ahí arriba? ¿Quién sabe? Necesitamos subirle A ver qué pedo Vamos Pues vamos, compa Vamos, vamos a subirle, güey Vamos a subirle por ahí Uy, uy ¡Uy! Está de este lado ahora De este lado De este lado No se ve No me alcanza a agarrar yo Uy, allá va Allá va, allá va ¿Dónde, güey? Allá, se oye, allá Uy, no mames No me alcanza a ver Ahí está, ahí está, creo, ahí está Ahí está enfrente Ahí está enfrente Ahí está enfrente Ahí está viendo Se está viendo Aquí, mira Mira Ahora está allá, güey No, manches ¿Cómo se traslada? No, ya, amigos Uy Allá está, mira, payaso Allá está arriba Allá está arriba Aquí la estoy viendo en la cámara, mira Allá está arriba Acá está, mira Allá está arriba Te dije, aquí se ve Bien clarito en la cámara Te voy a poner tú, amigos Vean Miren, ahí está Donde está la luz verde Ahí está, miren Así que con la luz mora La alcancé a agarrar ahí, amigos Ahí está, miren Allá está arriba Allá está arriba, amigos La estaban observando ahí Ahí está, arriba No, es que cómo le hacen Para andar ahí No, eso, eso no es ¿Cómo se traslada de un lado a otro? Esto es un demonio Es un demonio, compa Era Ya se perdió, mira Ya no está Sí, es un demonio, compa Mira, compa Allá está, allá está, allá está Ahí está, arriba, arriba ¿Y el otro qué? Pues es el mismo El que está acá, yo creo Te digo que se traslada muy rápido Es un demonio Allá va, allá va, arriba Ya se perdió, ¿no? Ya se perdió Ya, ya, al fondo La otra no está ¿O es la misma o qué onda? No, ha de ser La de acá de arriba, güey Oye Pero estaba sentada En el ritual Sí Y estaba sacando algo de ahí Yo vi que estaba sacando algo de ahí Pero que te manda el trapo ese Iremos, pues, a ver qué onda Vamos a ver qué dejó ahí A ver, vamos a ver qué dejó en el ritual Vamos ¿Hay una moto, no? No Vamos a ver nosotros Vamos a ver Allá está Allá está, payaso Aquí la estoy viendo en la cámara, mira Allá está ¿Cómo bajó tan rápido, mira? ¿O viene para acá? Ahí viene, ahí viene Ahí viene Ahí viene, mira Ahí viene, ahí viene Chequen, chequen No manches Mira, ¿cómo bajó tan rápido? Ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene Ahí viene Flota esa cosa, eh Hay que tener precaución Se mueve muy rápido Flota, 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 flota Ese es un demonio Viene flotando, eh Viene flotando Yo la veo flotando No veo que camine, eh No veo que camine Miren No veo que camine Mira, mira Así viene acercando Y no viene caminando Mira, mira, mira Para atrás, para atrás Para atrás, para atrás Para atrás, para atrás Uy, uy No manches No manches Es la llorona Definitivamente la llorona Amigos, estamos captando a la llorona Ahora sí ¡Uy! ¡Uy! ¡Arriba, arriba! Miren cómo ya es Igualito, como yo le escuché A la llorona por primera vez Hace años Pues ella viene hacia nosotros Ella viene hacia nosotros Si están viendo, ella viene hacia acá Hacia nosotros Aquí la vamos a recibir, si ellos gustan aquí Pero no se ve qué camino Mira Sí, sí, sí Se ve así, ya muy ñeja Mira cómo flota, cómo flota Porque uno batalla al caminar entre las piedras Y mira A juego que sí, la llorona Es la llorona Mira, mira Ella no batalla Venir como nosotros ¡Uy! 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 ¿Cómo le hace? No sentiste ese horror La cara la tenía Como descarnada La cara, eh La cara tiene como Como carne así Ya Como seco La cara La cara, ¿cómo era la cara, compa? Destrozada Así como Destrozada Así, compa ¡Uy! Esta más cerca, sí Esta más cerca Como era Como destrozada, compa Como destrozada, compa Destrozada Tiene una cara Tiene una cara Como un gusamada Así, así, así Así como un gusamada Ahí viene Ahí viene Mira, mira, no batalla para bajar Y nosotros como vamos batallando Mira, mira No camina, flota 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 Nos viene a sacar Nos viene a sacar ¿Eh? ¿Ya te orinaste? No manches del miedo Mira, flota, 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 flota Porque nosotros batallamos para caminar aquí entre tanta piedra Mira, mira, cómo No da pasos, no da pasos, mira No da, no da pasos Ni los pies No manches del miedo No manches del miedo No, no, no hay